El pasado fin de semana se realizó un evento especial para mujeres denominado Lo que hay en ti, en el gimnasio techado de la Bombonera de la capital regional, donde se reunieron cerca de mil damas quienes participaron de esta actividad, preparada por la Misión Carismática Internacional. Es relevante justamente que las organizaciones del mundo civil puedan estar también preocupadas no tan solo de aspectos políticos, sino que también de aspectos que tienen que ver con el objetivo y su fin. Y en este caso, el resaltar la belleza de la mujer desde el punto de vista integral es para nosotros también un punto de encuentro. En la ocasión hubo múltiples muestras artísticas, un desfile de modas con mujeres de distintas edades y con texturas físicas. Las actividades como la de hoy, que son organizadas, en este caso por la iglesia, me parece altamente destacable y relevante. Se realizó una exposición fotográfica donde se mostraba el paso del tiempo en la mujer, junto con sesiones de fotos para todas quienes quisieron sentirse como modelos por un día. El objetivo de la actividad era poder incentivar a las mujeres a que descubrieran que siempre existe algo que las hace sentir diferentes. Gracias. 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 Gracias.